Comunicado oficial sobre la visita del presidente Nicolás Maduro Moros al Papa Francisco. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela informa al pueblo venezolano sobre la reunión privada sostenida entre su santidad del Papa Francisco y el presidente Nicolás Maduro Moros. La reunión se produjo en el contexto de una gira relámpago que desarrolló el jefe del Estado venezolano por cuatro países productores y exportadores de petróleo, Azerbaiyán, Irán, Arabia Saudita y Catar, con el fin de trabajar con sus líderes un acuerdo en puertas entre miembros y no miembros de la OPEP para la recuperación y estabilización de precios justos y realistas del crudo. En una parada en Roma, ya de regreso a Venezuela, fue gestionada con muy poco tiempo de antelación esta audiencia privada con el Papa, quien en forma gentil e inmediata, tuvo la deferencia de aceptar recibir al mandatario venezolano, más allá de las formalidades del estricto y milenario protocolo vaticano, tres años después de su visita oficial al Vaticano, el 17 de junio de 2013. Durante el encuentro, el presidente Maduro informó al Papa sobre su exitosa gira y lo puso al corriente sobre la batalla que viene librando el pueblo venezolano para recuperar la economía del país, derrotar los mecanismos de sabotaje interno y externo, defender las conquistas sociales propias de la revolución bolivariana y frenar los planes violentos de factores extremos y antinacionales. También le transmitió su agradecimiento por el apoyo de su santidad al diálogo político entre el gobierno y la oposición en Venezuela, que precisamente instalaron formalmente una mesa de diálogo con la valiosa participación de un enviado especial del Papa Francisco. El presidente obsequió al pontífice una réplica de la espada de nuestro libertador Simón Bolívar, así como obras de nuestros artistas plásticos Mateo Manaure y Juvenal Ravelo. A su vez, el Papa le regaló al presidente venezolano tres libros y un medallón de Los Ángeles para enfrentar los demonios de la violencia, según expresó el pontífice. El Papa y el mandatario compartieron impresiones sobre los diversos conflictos que aquejan al mundo actual y compartieron sus plegarias a Dios por el triunfo de la paz por encima de los promotores de las guerras y la explotación. Compartieron asimismo su preocupación porque los pueblos de América Latina puedan avanzar por el camino de la inclusión social y la unión latinoamericana. Finalmente, el presidente pidió al Papa sus bendiciones para todo el pueblo venezolano, las cuales gustosamente envió con todo su amor y solidaridad.